Hola amigos, como ya les dije anteriormente. Voy a subir ahora tops de juegos de pocos requisitos, pero los juegos van a estar enumerados aleatoriamente para evitar posibles discusiones, así que empecemos. Inmortal Planet es un videojuego de acción RPG, en donde tendremos que pelear contra complicados enemigos que te harán la vida imposible. En este juego es muy necesaria la habilidad, la dificultad está un poco elevada a mi parecer, pero es cuestión de paciencia para acostumbrarte al juego, les recomiendo que lo descarguen. Por cierto, el juego tiene un error aún que ya le encontré solución, el caso es que en algunas computadoras el juego tiene un fallo de texturas que hace ver el juego mal y además no se escucha el sonido. Les voy a dejar dos opciones de descarga en la descripción, la primera opción a mi me funcionó y venía sin fallos, la segunda opción a la mayoría no le funciona, pero se las voy a dejar por si acaso para que prueben cual les funciona, pero les recomiendo que descarguen primero la opción 1 que es la que a la mayoría le funciona. El juego es ideal para jugarlo con amigos o completos desconocidos, una partida soporta hasta 4 personas, ya sea en LAN, local o multijugador en línea. Este juego te dará horas de diversión y risas, contiene una gran variedad de mapas y armas. Lo soporta casi cualquier computadora y no pesa casi nada, te invito a que lo descargues y le des una oportunidad. Lariad la bruja tiene el poder de hacer los deseos de las personas realidad, solo con la única condición de ganar un juego trivia friki, sin embargo, si pierdes la trivia una desgracia ocurrirá a cambio. Constantemente reencarnarás en un sinfín de personajes, de ti depende si arruinarles la vida o ayudarlos a cumplir sus sueños. Las preguntas que te hace el juego son frikis, o sea sobre películas, libros, anime, videojuegos y demás cosas, y no se preocupen, el juego está completamente en español para que lo disfruten al 100%. Cat Quest es un videojuego RPG con combate en tiempo real, los combates requieren habilidad para esquivar los ataques de los enemigos que se nos presentan en un mundo abierto, si te gustan los gatos te recomiendo que lo descargues. Tiene una gran variedad de enemigos, objetos, misiones, habilidades, etc, su jugabilidad es bastante buena, así que no te preocupes por el aburrimiento, porque este juego se encargará de quitarte todo el aburrimiento que tengas, puedes personalizar a tu felino con diversas armaduras, ropas, etc. Muy recomendado para todos ya que pesa muy poco, además está completamente en español. Y bueno chicos, por último les quiero aclarar que yo hago tops cortos, porque yo todos los juegos que subo los pruebo antes, para darles juegos de calidad. Yo no simplemente agarro y les recomiendo cualquier juego, siempre coloco juegos que si les puede llegar a gustar, espero que les haya interesado alguno de los juegos de este top. Nos vemos en el próximo video, lo que tutos se despide. Chau!